bienvenidos gente de nuevo en mi canal tengo un vídeo de infinite warfare con la rp evo que este arma es un gran arma y vamos allá encima es de mk2 más experiencia vamos allá a ver vaya para ahora muere por fin venga vamos allá a ver este campeón fuera lo por la espalda ahí venga fuera me ha reventado venga vamos por la rp evo por aquí a ver coi pero me dejen asomarme vale cámbiate tú fuera a ver para tú también madre mía como revinta el rp evo es lo que quiero llegar arriba a ver si poco sirve un día bueno si vemos que se visione más este juego diría que estaría prestigio máximo con un montón de variantes pero bueno no pues yo sepa que tengo que pensar en otros que los duty y otros juegos a ver nadie por aquí aquí arriba tampoco a ver esto de aquí fuera vale vaya nadie por aquí no se guarda por aquí a ver si hay alguien aquí si mira adiós cuidado me están dando por la espalda eso es el área de fuera hasta de lejos el modo su fusil revienta a ver vale fuera yo que el fusil de santo te me revienta pero es que es posible es un fusil ya ni te cuento a ver este por aquí ala por la espalda a ver a ver ala oh lleva blindaje eso ya no podía vamos a ver que hay por aquí a ver tú fuera tú también venga adiós otro por aquí terma la parca vamos a salir de allá a ver a ver si pillamos a alguien nada vale por aquí aquí sí al menos me va a tardar a mí me ha hecho una doble a ver tú fuera madre mía vamos por aquí cuidado que me lo está disparando algo no sé qué parece un bulto lo que me está disparando a ver vamos por aquí vale fuera a ver uuuh fue una torreta me cago es que no entiende es una torreta no me la cargo ah ya fue encargado a ver un paquete vale tú fuera hostia un bulto joven me tiene que matar por la espalda anda a ver tú fuera venga a tu casita a ver tú ¿dónde vas? ¿dónde vas? adiós venga vamos allá eh tú fuera venga vamos por aquí ¿dónde vas tú? dale para afuera a ver que por aquí suele venir mucha gente y por la espalda me dan cabrón por la espalda a ver madre mía ¿dónde está? ahí joder me di que dar otro vale me lo tomo ahora aquí a este y a este venga de brebaja venga vamos por aquí y que me vuelte no lo formino venga a ver vamos por aquí vamos venga este dale barratito sin encontrar nadie a ver este por aquí fuera también vamos venga que nos falta poquita vamos a ver esto fuera me he hecho una doble baja sin querer y acabamos que la aparca toma me ha reventado a otro bueno gente si os ha gustado ya sabéis like favoritos y suscribiros para más nos vemos en el próximo video adiós vale ahí me he hecho en verdad una cuajita al final toma nintendo yoshie rompom yoshie yoshie . yoshie yoshie yh yoshie yoshie ¡Wow!